qué idea dios mío no sé cómo empezar este vídeo la verdad es que es una pena es una pena pero bueno tiene que haber de todo en este mundo no chicos tenemos que tener de todo tenemos que tener room walls tenemos que tener tenemos que tener imperios digitales tenemos que tener de todo por eso este mundo es tan divertido y por eso a mí me gusta pues contarlo y que lo veáis y que veáis de qué va este rollo entonces nada resulta que yo estoy navegando tranquilamente como siempre cuando estoy con mi teléfono o en el ordenador y de repente tumba nicheros nicheros puntocom que digo hostias nicheros y yo creo que ha sido yo el que ha puesto de moda el tópico este nicheros no lo sé yo empecé a hablarlo sin haberlo escuchado puede ser que haya sido yo puede ser que haya sido álvaro o puede ser que haya sido cualquier otro que esté por ahí en este mundo en fin resulta que me meto en la página de nicheros puntocom que digo esto a mí me suena raro vale me meto a ver qué de qué va esto y cuando entro que me encuentro me encuentro un funnel de venta vale por el de venta porque porque si le das a descargar listas de nichos evidentemente no te van a dar la lista de los nichos te van a dar un campo que pongas tu nombre y un correo para que luego te estén dando la vara para hacerte la venta después no eres más no esperes más consigues tú y busca ahora mierda 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 la misma mierda de siempre tal cual no tiene más historia aquí te dice que se acepta se acepta las políticas de privacidad de nicheros punto que luego la veremos más adelante ya sabemos el escaneado completo vale desde ya mi experiencia en tema nichos en temas funnels de ventas en tema estafas en tema todo este rollo vale entonces yo creo que ya tengo me avalan un año de experiencia actualmente investigando que estas temas entonces bueno pues nada nicheros vámonos para atrás señores únete al movimiento ni 0 únete al movimiento de chero ya llegamos desde el 2017 finales de 2018 así que habéis llegado tarde pero bueno más vale tarde que nunca no mis amigos vamos a verles después quieres aprender a ganar dinero de una con páginas webs gracias al seo consigo hoy el listado de nichos está todo esto es la captación vale del funel la captación una la tenemos aquí la primera gran meta hemos aparecido en qué bueno estábamos a dejarlo que ponga lo que les salga del rabo era lo mismo que hacemos creando nicheros que hemos porque hemos creado nicheros vamos a ver porque han creado nicheros te estás distrayendo y apenas consigues resultados aprendo habilidades y salgo ahí como dice el otro llevas meses o incluso años probando fórmulas milerosas pero bueno esto me suena ingresos de tu buen nicho pero te da la sensación de que no avanzas de que estás perdiendo el tiempo no sabes tirar la toalla o seguir hacia delante verdad para el carro cierra la puerta vuelvo a abrucharte el cinturón y prepárate para unirte a la comunidad nichera aquí si vas a encontrar el camino correcto aquí si en las páginas de rombo alfons en las páginas de suizo no lo sabemos pero aquí seguro que sí ya no lo están diciendo así que chicos a la que estáis esperando comprar el curso hay algo que tienes que tener en claro antes de que tenemos a la pandilla tú puedes empezar ahora de ingresos cuando realmente sepas cómo y dónde invertir tu tiempo y dinero olvídate de seguir probando mil trucos y técnicas que ves en todas partes y no te llevan a ningún sitio gracias a nuestra amplia experiencia con todos los nichos que hemos creado te enseñaremos lo que hemos aprendido y nos funciona para para que tú también empieces a forjar tu propia historia deja atrás tus miedos y pásate al banco de los nicheros al bando de los nicheros a ver quién está detrás de esto cuando yo estoy a lo mira yo como podréis imaginar cuando yo me encuentro al otro le conocía de oídas vale a ver si bajo la quiero quitar la cámara no está viendo el otro lado vale a este yo le conocía de oídas tal cual ni más ni menos no le pero al otro sí al otro a luis villanueva yo ya la llamando un email no me ha contestado el que hace una entrevista no contesta esta gente no contesta son de esta gente luis villanueva no me quiera dar el privilegio como me lo dio tu hizo en su vídeo del directo que me dio el minuto de gloria vale este ni siquiera un email me ha contestado ni nada me suda el rabo que haga lo que quieran a mí yo le mando un email muy educado en los contacte y tal y no me quieren contestar pues que ahora me conteste es igual pero claro cuando yo me vea este tipo aquí a mí ya no sólo a mí a muchos se les ha roto ya se les ha roto se les ha roto el mito o se les ha roto el no sé cómo decirlo de este tío se supone que era un museo profesional pero bueno todos sabemos que las estadísticas de ventas y demás en tanto en agencias publicitarias como en televisión como en agencias de seo todo está bajando por la mierda del coronavirus cada vez hay menos facturaciones etc etc yo lo sé porque aquí en la época que estuvimos con la pandemia bajaron las campañas publicitarias bajaron todo yo grababa menos había entonces claro eso en españa estatizando duro ahora estáis en un momento buenísimo en los españoles ahora estáis cojonudos así que claro qué pasa que hay gente que lleva una calidad o llamémosle nivel de vida en los que claro no se pueden bajar entonces hay que seguir aportando ingresos como sean hay que seguir aportando ingresos de una manera o de otra no pueden faltar los ingresos no es claro que hacemos sacamos un curso porque no joder no la es dar a luís saca otro curso también hombre claro que sí y este que veis el mejor de todos a nosotros no valen óscar óscar domínguez mándale mándale backlist a esta página anda hace el favor de estos de villagras y estos rollos que harían mucha falta también vale así que nada pues que los nichos que estamos detrás de los 32 personas un día decidimos dedicarnos a internet y ahora vivimos de ello nos dedicamos al mundo del seo de las páginas web desde hace ya mucho tiempo creamos montones de nichos montones y probamos todo tipo de metodologías y técnicas para conseguir los mejores resultados con cada una de nuestras webs esta gente son vamos queremos enseñarte para que tú también puedas ganar dinero con tuya con las tuyas inspirado de nuestros contenidos hemos creado todo este espacio para eliminar todo el secretismo alrededor del mundo de los nichos y los perjuicios que existen sobre la rentabilidad viabilidad profesionalidad de este tipo de web hostias con esto ya vamos a tener todo ya descubierto genial luís genial mario me parece perfecto mario y luís qué bien esto es coño super mario mario y luís hostias aquí tendría que poner yo mario y luís para poner aquí te demostraremos te mostraremos todo sin tapujos sin maquillaje queremos ayudarte a enseñar de todo lo que hacemos cuando invertimos el dinero que ganamos con cada uno de los proyectos que creamos conoce mejor es donde nos lleva quienes somos quienes somos vamos a verles ahora a ellos más en detalle encuentra el camino correcto para aprender a ganar dinero con tus páginas webs consigue lo de la mano de las personas que estuvieron en tu misma situación ya estamos toda esta mierda de sistema de marketing de venta me hace vomitar luís y mario me hace vomitar qué pena que dos chavales como vosotros no habéis sido capaces de crear una campaña de marketing más juvenil más 2020 más no seguir a la mierda de esta de funciones de venta más un poco frescas y de realmente queréis salir a donde queréis salir y como queréis salir habéis elegido el peor camino señores el peor camino esto está trillado esto da asco estos flores de venta en dan asco asco preguntar la gamboa preguntarle a la euger preguntarle al bruno sardens entonces esto está asco quien vea esto y se meta en la hostia que no digo que el curso no sea bueno que no lo sé que será un curso más me imagino pero la manera de venderlo otra vez con esta mierda de funerizaciones y esta mierda de textos de esta mierda esto no puedes llamarse ni copyright louis ni mario esto es una puta mierda no es esto lo que habéis hecho para vender este curso ya el curso yo no tengo ni puta de cómo será pero lo que veo es una mierda si estáis aquí es porque seguro que hay cosas en tu vida que no encajan esto se lo habéis quitado el rombo alfons o cualquier otro no tenéis personalidad es que pero ninguno de los que están saliendo la misma aquí fuera mira lo único que puedo decir que tiene personalidad de host más es el único que tiene su propia extraña pero propia al menos personalidad porque es que qué cojones manda huevos no me voy a leer esta mierda porque esto es más de lo mismo gráficos de stock no valís ni para tomar por culo para crear una puta página de venta de hacer algo original creativo no valís ni para tomar por culo yo no sé cómo haréis nichos pero esto es una puta mierda así os lo digo ya no me ni me lo voy a leer no te preocupes en dicha nos encontrarás información útil para aumentar mira aquí esto lo que te están promoviendo aumentar tus ingresos mensuales podrás pasar más tiempo con tu familia y amigos vaya puta mierda ni me lo voy a leer más que quiera que se lo lea hola somos mario y luis perfecto dos chavales bueno no tanto que un día decidimos entender nuestro ordenador para cambiar por completo nuestras vías qué bonito es una de esta mierda en fin soy mario camacho mi blog es mario va muy bien perfecto llevo dedicando marcelo desde el 2015 de 2018 vivo exclusivamente de mis nichos no me gusta eso de tener jefe ya sabemos tampoco al roberto campo a generó cinco cifras de ingresos mensuales y las cifras que los los y vivo a mayor tiempo del tiempo en suerte asiático probando platos de arroz con pollo y allá donde voy desde luego que en fin bueno voy a callar porque no me quiero despotricar soy luis villanueva muy bien luis si ya te conocemos mi blog es luis villanueva puntocom soy un alicantino que empecé ganándome la vida gracias a las webs y el seo por eso dejé mi trabajo estable y que un día decidí empezar una humilde agencia de seo con un gran amigo en unas oficinas de alicante hoy después de muchos años y trabajo duro soy socio de web positer seo box web posita la academy y las mismas andanzas del morfons y me ganó la vida trabajando a diaria en la agencia haciendo mil historias que un día te contaré además de además de que luis tú haces páginas webs tío en serio pero si no se puede terminar el texto que has hecho aquí la madre que me parió en serio en serio que estas cosas yo no lo pasaba por alto pero vamos mandar pelotas estáis vendiendo una movida para hacer página web y ganó la vida y no soy capaz de hacerla vuestra en condiciones que no se puede terminar el texto luis cambia eso ya voy a hacer un pantallazo para que luego no digan que es que no estaba en fin yo por si las moscas ya sabes yo documento todo a mí yo cogí un vicio de documentar horrible vamos guardado se acabó bueno pues vamos a ver no puedo terminar de leer tu descripción luis qué cabrón lo ha dejado ahí descarga ahora otra vez en la captación del email próximamente muy bien inicio a quienes somos al blog no voy a ir porque no me interesa recursos vamos a los recursos luis otra vez me cago en la puta abre los recursos aquí en vez de desplegarse abajo se pone encima del botón madre mía pues yo no soy un profesional de webs pero vamos esto hasta creo que un niño de yo creo que la vamos creo no estoy seguro que harás andaluzis hace mejor las webs que esta gente no me lo puedo creer tío en serio que le das a contacto si sale aquí a la derecha en fin políticas vamos a ver las políticas vodka y lemon es que me cago en la potencia me quedo flipado habrá gente que se esté pensando meterse aquí ya están en facebook yo ya reporta la campaña así de sencillo tal cual como hace todo el mundo así que espero que se hayan bloqueado pero pero vamos me parece esto esto baja tanto el nivel de esta gente que vamos está claro está claro que lo que es rentable no es hacer las webs eso está más claro que el agua y hace poco está hablando con un amigo del tema es que está más claro que el agua lo que es rentable es vender cursos señores hagan cursos y venda los si queréis de verdad ganar dinero vender cursos y hacerlos porque siempre va a haber un gilipollas que te lo compre así de sentido y es por eso porque si lo metes por los ojos como lo mete esta gente pues que le vamos a hacer así es de sencillo la vida así que nada que deciros el vídeo este venía por cuánto gana romual font vendiendo cursos o haciendo lo que haga no sé romual font vamos a ver que este era el principio del vídeo entonces esto era porque pero antes quería comentar lo de los nichos porque no me lo voy a pasar por alto o sea claro darnos cuenta que yo estoy enunciado de estas cosas me llega a nivel diarios voy yo mira esto mira aquello mira lo otro mira otro miran y los puntos cuando miro esto cuando veo quién está detrás digo no me lo puedo creer es que me quedo alucina me quedo alucina en fin vamos a ver el tema de a lo que hemos venido aquí no vamos a ver las cómo se llama los movimientos financieros de big seo marketing sl bajo el liderazgo de romual font que bien ha quedado esto de señores ha quedado espectacular resumen ejecutivo vale la última revisión fue el 18 del 6 del 2020 vale deciros que todavía no tienen estas son las cuentas en el 2018 vale porque supuestamente ya tenían que tener publicadas las del 2019 pero por razones que desconozco no están pero deberían ojo que esto se deshace de un año para otro el año vencido no es claro en el 2020 a la altura que estamos ya en el noviembre tenía que estar publicadas las del 2019 no sé por qué las están reteniendo no están publicando y no están publicadas las cuentas pero ya deberían de estar vale pues nada la relación social tenemos a big seo marketing sl con el nif bla 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 el número bla bla esta es por cierto esta información es pública vale la podéis sacar de informa pagando pero bueno ya un seguidor nuestro no lo ha enviado y yo lo público domicilio social actualmente se encuentra en la calle puja de 51 58 piso 5 box 51 barcelona perfecto aquí tenéis su teléfono por si queréis contactar a la agencia aquí tenéis la página web y aquí tenéis el correo vale tal cual aquí lo dejo para que lo podáis si alguien quiere contactar que les contacte de riesgo comercial bueno esto hay que poder hacer otra consulta hay que pagar otro poco más pero bueno la situación de la empresa se activa evidentemente información financiera vamos al mogollón aquí ventas del último año en el 2018 en el 2018 se registraron ojo ventas registradas quiere decir dinero a no ve ok pues estos son 402 puntos 694 euros 402 mil 694 mil con 64 euros tal cual el resultado del último año han sido tres mil 929 con 68 en el registro mercantil total activo 209 mil con 933 con 76 y esto tiene un capital social esta empresa de cuatro mil euros vale que es más o menos lo que se viene haciendo cuando se abre una empresa de este tipo vale esto es una lo pone aquí esto es una sl pues se abre de este se puede poner cuatro mil se puede poner más creo que se puede poner hasta menos cuatro mil tres mil dependiendo de tu gestor ya te dirá lo que entonces la información comercial la constitución de esta empresa se hizo en el 2015 es cuando se abrió vixia catálogo de microempresa esto está registrado como gestión de recursos informáticos este es el sector en el que está registrado con este código ya lo podéis ver ahí después si podéis entrar por internet o por donde queráis vamos a hacer perfecto servicios relacionados con computación de verdad que el mercado español está hecho una puta número de empleados 8 la tiene registra como microempresa no pasa nada 8 empleados me parece perfecto me imagino que el resto el resto que tenga en la agencia cuando yo veo vídeos que sale muy bien de peña serán autónomos freelance o yo no sé espero que los tengas todos contratados amigos romual font romual font rojas es el administrador único de estas empresas es una sociedad limitada unipersonal vale así que nada está censado en el ahí en el 2019 cambio de domicilio se hizo aquí último acto para que se cambiaron de oficina otra información de la fecha actualización del último dato incluido en este informe es del 18 del 6 perfecto y esta empresa ha sido consultada cuatro veces en el último trimestre esto está muy bien vamos a evolución de empleados 12 8 hostias esto va al revés que bueno la evolución el 2012 2016 empezó con 15 después se quedó con 12 en el 2018 8 y nos sabemos en el 2019 porque ha tenido que todavía no evolución de ventas 2016 un millón 163 mil en el 2016 facturó un millón 163 mil en el 2017 400 a la mitad bueno pero esto sabéis porque es esto es porque ha diversificado tal cual vale entonces en vez de facturar todo con la misma empresa abrió mi taladro perfora al cielo que luego la veremos entonces claro es por eso que ha caído la facturación de esta empresa porque se la está derivando a otra a otras dos porque por lo visto tiene una que se llama libro box o algo así que no la encontrado vale libro box sl o libro box algo todavía no encontró esa empresa pero bueno también a ti entonces esto es debido a esta bajada de medio millón me imagino dios quiera señor rumor porque siga facturando el millón de euros al mes y que sea porque está diversificando en otras empresas así que nada genial qué bien qué bonito a ver qué más por aquí factura la administración un miembro vale órgano de administración el registro mercantil perfecto vinculaciones financieras la ni estructura legal en barcelona me lo anunció sociedad limitada 4.000 tensados y bueno esto es la información que nos da y esto es donde mira buscado por otra última publicación en el boe bar 6 actos publicados actividad último del 30 de 2015 va perfecto esto nada importante por aquí cambio domicilio social cuando se cambió de oficinas vale y aquí tenemos cambio modificaciones estructurales estatuarias aquí cambiaría algo de los estatutos de esta empresa otros conceptos nombramientos aquí hizo un nombramiento se nombraría él como único esto pilla así creo que constitución yo creo que estaba con alguien cambiaron los estatutos sacaron conceptos nuevos nombramientos se nombró él como un único administrador suena algo de esto pero no estoy seguro el balance de registro mercantil creado tatatata a ver que más y por aquí domicilio social direcciones a mira tenemos dos calle felipe 222 barcelona y luego tenemos la de puja de es que bien últimos cambios con el liquidez esto lo podemos ver más en detalle luego si pagas más ya está así que bueno resumen vixx o empezó facturando un millón tal cual y ahora un millón 163 mil y ahora en el año 2018 porque como os he dicho las cuentas del 2019 aún no las tiene publicadas es raro es raro en cuanto se publique me mandarán una notificación pero es raro en fin y ahora está en 408 465 suena en fin no lo voy a decir pero bueno vamos a ver mi taladro mi taladro es otra de las empresas que posee romu alfons y mi taladro perfora el cielo sl otra sl que está también está en la misma en la misma calle la tiene dos vigiladas con el título fiscal en la misma empresa que la otra sin embargo la página web indica a la su marca personal como alfons vale y ya está en este caso como veis las ventas del 2018 han sido 550 mil si os dais cuenta entre el 550 mil de aquí y la otra en el mismo año suman el millón vale entonces pues bueno aquí veis el capital social es de 3.000 en este caso 533 mil esto es facturado en hojas ventas ventas no quiere decir que sea beneficio es que decir que esto todo lo que ha facturado habrá gastos evidentemente y todo este rol así que vamos a ver un poquito la escala aquí cuando empezó esta empresa la fecha de constitución fue en el 2017 un año después dos años después la otra fue en el 2015 está en el 2017 y ya os digo que creo que porque que posee otra empresa el libro box punto sl o algo así pero no estoy seguro no he podido encontrar referencia pero me han dicho que por lo visto está así que vamos a ver la gráfica la gráfica pues evidentemente no tenemos la evolución de las ventas de aquí pero en el año 2017 a 50.000 y en el 2018 550 y este tipo de pulsas porque vienen potenciados un respaldo de otra empresa es una derivación de ingresos o de facturación evidentemente me de facturar la misma empresa pues ahora están montándose su polla ahí para el tema del iva y los impuestos y todo este rollo porque en españa quien más cuanto más ganan más pagan evidentemente pero lo están haciendo ahí como lo quieran hacer ya ya no me meto porque eso ya cada uno para perro que se llama su cipote que cada uno sabe lo que hace con sus cosas legales yo simplemente quería documentar hasta aquí quería documentar lo que está facturando ahora mismo este señor pues con las empresas que tiene un millón se está impulsando ya os digo las del 2019 no sabemos 2020 saldrá en el 2021 y así sucesivamente así que bueno si queréis saber y todo esto en global vixe o taladro en global el curso armada digital vale la mayoría de las ventas la mayoría de toda la facturación se ha venido por armada digital que pronto os enseñar un informe muy bueno donde vais a ver las ventas de este de este curso así que nada este es el vídeo de todo yo le hemos pegado un repasito a los nicheros a romu alfons cuánto ha ganado también tengo que decir las cosas como son romu alfons se está pegando un cambio radical para bien ojo para bien tanto como persona como necesitará camuflando algo no sé pero está dejando de ver las cosas un poco más realistas y me está gustando mucho yo ya siempre lo he dicho la gente se puede equivocar yo me equivoco el primero pero ahí está de cada uno que repare y bueno y mejore no mejore de manera personal manera a modo humano vale mejore en las maneras de hacer las cosas así que nada yo quiero decir ya está ya hablo suficiente me tiró hablando 21 minutos ya tenemos todo aquí documentado el próximo vídeo no lo perdáis llamada telefónica ay dios mío la que salía o la que salía o la que salía o ya lo no lo perdáis no os lo perdáis llamada telefónica ahí os dejo hasta luego adiós